Buenas noches, mi nombre es Deni García. En este video vamos a sustentar las alternativas de la solución del problema 5, que corresponde a aspectos éticos y legales de la seguridad de la información. El problema 5 nos habla de un inconveniente que se está presentando en la página de la Registraduría Nacional. En este caso, intentan atacar a la página de la Registraduría cuando se está realizando un conteo de votos. Este tipo de ataques se manejan directamente con servidores que funcionan como zombies, que están programados precisamente para hacer ataques a ciertos dominios. Y pues en este caso vamos a hablar de tres propuestas para una solución. Como vemos que la página de la Registraduría no fue atacada de manera exitosa, y vemos que se están aplicando controles, no vamos a dar como tal una propuesta, sino recomendaciones. Entonces, la recomendación técnica es la implementación de un IDS. Un IDS es un sistema de detección de intrusos que envía unas alertas cuando se están presentando actividades sospechosas sobre la misma. La propuesta de gestión, en este caso, es la de una... Bueno, la de una recomendación es generar un sistema de gestión de seguridad de la información utilizando estándares como el 27001, que maneja todo el tema de seguridad de la información y unos controles que se pueden aplicar, así como la metodología de defensa en profundidad, en que consiste en que el atacante debe pasar capa por capa para que el ataque sea exitoso, pueda llegar a su objetivo, lo que hace que sea más tedioso para él y pueda asistir del ataque que quiere realizar. Y la propuesta legislativa, que pues en este caso estamos manejando la ley 1273 del 2009, que nos habla de las incurrencias que puede acarrear cuando una persona, un profesional o cualquier persona del común realice un ataque sobre una página de una entidad pública, ya que se está en este caso evidenciando o poniendo en peligro información de datos personales, información que puede perjudicar no solamente el tema del gobierno, sino también la integridad de las personas que están acá. Eso es todo, muchísimas gracias.